Bueno amigos, pues yo tengo esta foto Es una Vortex 200 Está más o menos y bueno pues Veamos el nuevo tablero Su llanta Demasiado gruesa Bueno, buena saliente para curviar Tiene faroleta Frenos ABS Está muy bonita Bueno, pues su precio Es de como 49 mil pesos Mexicano Aquí marca gasolina Bueno, revoluciones Kilometraje Velocidades y velocidad Y pues Para los que quieran comprársela Pues los únicos problemas que he tenido con ella Es que le suenan un poco las punterías Bueno, pues es mayor Mente en los modelos Vortex Creo que A la otra también le sonaba Y sacó que no solucionaron En este nuevo modelo Otro problema que les descubrí Y fue que Por la parte de aquí Por estos bordes Se le mete tantita agua Al tanque Bueno, no al tanque de la gasolina Pero pues Cuando abres el tanque de la gasolina Se le mete Pero ahí en fuera Pues es una buena moto Esta Pues Chida Y Excelente moto Es De la itálica Como aquí Vortex Si les gustó Mi video Vayan Suscríbanse Y apoyen Para pues llegar a tener más comunidad Y que llegue a más personas el video Muchas gracias Y Nos vemos hasta pronto Nos vemos hasta la próxima